Hola a todos, bienvenidos a Serenity Markets en este pequeño vídeo especial que hemos preparado para presentar a un nuevo colaborador que vamos a tener en la web. Estamos en tiempos de renovación en la web, de refuerzo y bueno, pues nos llega un fichaje de campanillas, nada menos que Juan Esteve, que es el director de inversión alternativa y gestión integral de KU Markets y también es el director de estudios de todo el grupo Zona Value. Como todo el mundo sabe, pues ahora se ha fusionado con Substrate, Inteligencia Artificial y va a salir a Bolsa, en la Bolsa de París, Euronext próximamente. Y Juan, pues es el director de estudios de todo el grupo. A partir de ahora, pues vamos a tener el placer de contar con algunas colaboraciones suyas y bueno, como Serenity Markets, pues es una pequeña familia, pues es bueno presentar a los nuevos invitados. Así que, pues bienvenido Juan. Muchas gracias. Bueno, quería, para que te vaya conociendo un poco la gente, pues en primer lugar que nos contaras un poco, yo ya te conozco perfectamente, además te sigo en tu Twitter, si acaso. Me gustaría que nos contaras un poco, pues cuál es tu experiencia profesional, que yo sé que ya es muy dilatada y cuál ha sido tu formación previa. A ver, yo mi formación, yo estudié Ciencias Económicas, hacía un montón de tiempo y empecé estudiando Ciencias Económicas, luego me entré en el gusanillo también de los mercados financieros y lógicamente cuando estudias una carrera, la parte de mercados financieros y más, cuando yo la estudié en su momento, no era algo que se trataba en la propia carrera. Por lo tanto, pues claro, ahora, gracias a Dios, pues sí que hay mucho más acceso, como tenemos en Intefi o tenemos diferentes accesos a información directa financiera, pero en aquella época, pues no existía. Ahí me picó el gusanillo de los mercados financieros, de la economía en general, lógicamente es lo que había estudiado, y a partir de ahí, pues, fui investigando por mi parte, estudiando. El libro de James Osomnes y el de What Works on Wall Street fue uno de los que más me marcó. Estudié también análisis técnico con Murphy, lógicamente, nada menos, nada menos. Me introduje también con Leones contra Gacelas, tu libro. Es el peor, el de Murphy es el mejor. Bueno, es más denso. El tuyo, la verdad, es que me gustó muchísimo y me continuaba gustando porque es un libro que abarca muchas partes de la inversión, tanto análisis técnico, fundamental, inversiones traccionarias. Es algo que me gustó y me continuaba gustando. En cuanto a mi experiencia, bueno, yo empecé en la administración pública, también hace ya muchísimos años, pero tenía un puesto muy cómodo en aquella época, pero realmente no era lo que me gustaba. No es algo que me llamaba. Sí que empecé a buscar, a trabajar por mi parte. Luego busqué en algunas empresas también, que también estuve trabajando de inversión. Y hasta que llegó un día que se puso en contacto conmigo un antiguo compañero, José Iván García. Me habló del proyecto de Zona Value, del proyecto de Count Markets y ya me puse a trabajar en su equipo desde hace, pues, ya más de una década. Estoy trabajando con ellos hasta este punto que estoy ahora. Como has dicho, soy el director del Departamento de Estudios y el director de Inversión Alternativa y Gestión Integral de Count Markets. Vamos, básicamente llevo más de 20 años en el mundo de la inversión. 20 años. Como pueden ver los escuchantes y lectores, Juan no es un novato del mercado y sus análisis, pues, creo que hay que tenerlos en cuenta. Hablando de análisis, pues, yo creo que estamos viendo en los dos últimos años un cambio en el mercado tremendo, ¿no? Por ejemplo, esta semana veíamos cosas como el mejor día del Dow Jones de transportes de toda la historia. ¿Por qué? Porque los Robinhood acorralaron a los hedge fund cortos y dispararon a todos los valores relacionados con el alquiler. Bueno, esto es una mera anécdota de las mil que hay, de cómo está cambiando el mercado. Ya nada es como antes, todo es como muy raro, ¿no? Me gustaría saber tu opinión desde tu punto de vista, pues, qué está pasando con la inflación, los tipos de interés, estas cosas que pasan en los mercados. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Yo sí que veo lo que tú dices, que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años. En los últimos tres, cuatro años ha dado un vuelco bastante importante. Estamos ante situaciones que nunca habían ocurrido, como lo que hablabas de lo de Robinhood. También recuerdo que esto ocurrió hace un año o hace un tiempo con GameStop, también ocurrió lo mismo. Claro, estamos en una situación de mercado bastante cambiante a lo que habíamos conocido hasta el día de hoy. En cuanto a la inflación, pues, lógicamente, también estamos en una situación, en un escenario económico, en que la inflación era algo esperable, pero ahora falta ver también de qué manera esa inflación puede alargarse durante el tiempo. En las últimas comparecencias que tuvo Lagarde la última semana o la semana pasada, sí que hablaba de que iba a durar muchísimo, o bastante más, muchísimo tampoco, pero iba a durar bastante más de lo que se esperaba en un principio. Claro, eso afecta de una manera importante tanto a las cotizaciones en los mercados bursátiles como a las economías en general. Yo estoy de acuerdo en que, además creo que hablábamos tú el otro día, que efectivamente estamos en una situación bastante extraña. No sabemos muy bien hacia dónde va a ir, si vamos a ir hacia una situación de inflación, deflación, estante de inflación. En una situación de mercado que está continuamente cambiando, al ser un mercado tan globalizado, con las bolsas tan interrelacionadas en algunos momentos, sí que son situaciones que precisamente por eso no sabemos hacia dónde van a ir y precisamente por eso también es la parte bonita de la inversión. Ir investigando, ir viendo cómo van evolucionando, ir viendo cuáles son los diferentes indicadores que nos van diciendo o nos pueden intuir cómo van a evolucionar las bolsas. No sé, yo creo que por una parte es una situación de mercado diferente, pero por otra parte es una situación muy bonita y muy chula de conocer qué es lo que va a ir sucediendo. Claro, al final el mercado hará lo que le dé la pana y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, no al mercado a nosotros. Y en línea con esto, ¿cuál es tu opinión? Tú que estás también en una IAFI, estás trabajando todos los días, asesorando y bueno, ¿qué te voy a contar? Que no sepas este oficio tan complicado del asesoramiento, ¿no? ¿Tú cómo, qué estilo de inversión crees que puede funcionar mejor en el futuro de los grandes estilos? Pues no sé, ¿value, crecimiento, calidad? ¿Qué opinión tienes? A ver, yo personalmente, no soy yo de una línea concreta. O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, el growth se ha comportado muy bien desde el inicio de la pandemia. Sí que tuvimos empresas tecnológicas, concretamente, que tuvieron unas subidas importantes durante diferentes meses que continúan todavía ahora. Pero yo quizás soy más de hacer una combinación de los tres estilos quizás más predominantes, el growth, el value, el quality. ¿Por qué? Pues, a mi opinión, yo no creo que haya, y ciertamente los datos me avalan en esta decisión, no hay un estilo que se comporte bien durante todo el tiempo. O sea, no podríamos elegir, por ejemplo, el value. El value sí que ha tenido su época. Hemos visto que esta época pasada no ha sido la mejor. Ahora parece que está volviendo a repuntar. Entonces, si nos centramos en un estilo en concreto, a mi parecer, el value, growth o el quality, quizás podemos correr el riesgo de, en un espacio de tiempo, que se comporten muy bien las acciones y que nuestra cartera vaya de una manera genial, pero quizás en otros periodos de tiempo sufra esa parte que hemos obtenido de los beneficios. Por lo tanto, yo creo que tampoco es lo mejor, lógicamente, pero una combinación de quizás los tres estilos, value, growth, quality, puede ser quizás la que menos volatilidad pueda ocurrir en nuestras carteras y, por lo tanto, pueda tener una evolución mucho más pausada y mucho más lineal en la evolución del tiempo que elegir solamente un estilo de inversión. Aunque yo, personalmente, me gusta más quizás el growth que otros estilos de inversión. Muy bien. Hablando de crecimiento, nada crece más que las criptomonedas. Es un tema conflictivo. Los letrones de Serenity saben que es un tema al que yo le tengo mucho respeto. Yo me anclé en los mineros de Asturias, los mineros chinos estos no termino de pillarlos bien, pero bueno, ahí están y es un tema que no se puede obviar. ¿Cómo ves todo esto de las criptomonedas? Y, sobre todo, como asesor profesional que eres, ¿crees que tienen cabida en una cartera equilibrada, una cartera seria? A ver, las criptomonedas ciertamente es un mercado que hay que tener en cuenta desde, a mi parecer, desde una perspectiva importante. No quiero decir con ello que no deban de estar en una cartera. Voy a explicar el por qué. O sea, las criptomonedas sí que es un mercado que ha ido haciéndose un hueco importante en las carteras de los inversores de hace unos años para acá. Cada vez está tomando más peso, obviamente, pero no deja de ser un mercado altamente volátil, como ya sabemos todos, con unas altas volatilidades, con movimientos que, en muchos casos, no tienen un sentido, no tienen un por qué. Algo que sí podemos ver en las acciones, que sí que estamos acostumbrados, pues, a lo mejor, si miramos por análisis técnico, si miramos por análisis fundamental, sí que podemos entender algunos movimientos de las acciones. Pero en la parte de las criptomonedas hay muchísimos movimientos que no tienen un por qué y eso le confiere una gran volatilidad a esas criptomonedas. Hemos visto, por el caso de Shiba, hace un muy poquito tiempo, ha subido más de un 700% en un mes, movimientos, o en la parte contraria, hemos visto también una criptomoneda que estaba basada en el juego del calamar, esta es la serie de Netflix. Ha pasado a cero, ¿no? Ha pasado a cero totalmente, era una estafa. Entonces, aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Por eso, yo creo que no deja de ser una parte que sí que deberíamos de contemplar en una cartera globalizada, en una gestión global de nuestra cartera, pero siempre teniendo, a mi parecer, o personalmente es lo que hago, un porcentaje pequeño en esa cartera. No hay que dejarla de lado porque sí que es una cartera. Si cogemos valores con un poco menos de volatilidad, que sí que nos pueden dar un rendimiento, un plus a nuestra cartera, pero siempre teniendo en cuenta que actualmente, no sé si en un futuro esto cambiará, pero actualmente es un mercado con muchísima volatilidad y que si no hacemos o no filtramos muy bien o debamos invertir, sí que nos podemos llevar una sorpresa bastante desagradable. Por poner un ejemplo, no sé, en una persona que tuviera una cartera de un cierto peso, pongamos un millón de euros, ¿qué porcentaje crees tú que sería razonable en criptomonedas debidamente asesorado y debidamente...? Eso depende también, a mi parecer, de la versión del riesgo. Sabía que me ibas a decir eso, de formación profesional. Llegamos con un riesgo, un inversor arriesgado. Arriesgado, vale. Un inversor arriesgado, yo creo que un máximo de un 5% sería algo aceptable. Luego ya depende también si es una persona muy arriesgada y que ya concretamente quiere arriesgar una parte significativa, o sea, hacer un apartado directamente para criptomonedas sabiendo el riesgo que ello conlleva, que es un riesgo muy elevado, muy, muy elevado, o sea, el top de elevación que hay ahora mismo en inversiones, entonces sí que habría que mirarlo por otra parte. Pero yo creo que en un perfil arriesgado, o muy arriesgado incluso, una parte de un 5% sería algo razonable. Al final puedes perder un 5%, pero claro, ese 5% te puede tirar mucho. Claro, efectivamente. Pero siempre teniendo en cuenta en que el 5% es algo que entra en nuestra cabeza que podemos perder directamente. Exacto, esa sería la clave. Exacto, esa sería la clave. Tener en cuenta que si al final alguien decide dentro de su aversión al riesgo, dentro de su planificación, destinar ese 5% a criptomonedas, que ese 5% hay un riesgo muy alto, muy alto, de que esa inversión, podamos perder gran parte de esa inversión. O sea, eso hay que ser consciente de esa parte. Queda muy claro. Bueno, tú estás también muy comprometido con la formación financiera, eres el responsable de estudios de todo el grupo, muchos de los alumnos del máster de Integi y de Amar ya te ponen cara o han estado en contacto contigo en el arduo proceso de dudas y problemas que suelen tener las personas cuando se matriculan. Dado que estás tan implicado ya en el tema de la formación financiera, ¿cómo crees que ha cambiado esto desde que empezaste hace 20 años, que hace mucho, ha llovido mucho desde entonces? Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo ha evolucionado todo esto en España? Pues gracias a Dios ha evolucionado muy bien y una de las razones entre sí es Integi, ¿vale? Porque claro, yo recuerdo hace 20 años que cuando yo empecé, como he dicho, ahora se lo recordarás también y la gente que nos esté viendo de mi edad más o menos, hace 20 años no había nada. O sea, no había nada a dónde dirigirte. Recuerdo tu libro, sí que estaba en aquella época, más o menos por aquella época creo que es cuando lo editaste por primera vez. 2001-2002 creo que es. Sí, por esa época recuerdo que estaba por el año 2000. Pero claro, quitando de Leónos contra Gacelas, sí que había libros en inglés, pero no sabías cómo filtrarlo. Yo recuerdo mi experiencia en concreto. Claro, a mí era un mercado que me llamaba muchísimo la atención, pero no sabía cómo dirigirme a él, no sabía por dónde empezar, no sabía qué estudiar, no sabía qué leer, no sabía nada a través de internet, de buscar muchísimo, pues se encontrabas. Ahora, pues gracias a escuelas como es Intefi, la gente tiene el poder acceder directamente a esa formación. O sea, algo que hace 20 años era impensable encontrar, ahora en escuelas como puede ser Intefi, tú puedes dirigirte, encontrar el máster en mercados financieros, el EMB, diferentes cursos más especializados, y gracias a Dios ha ido evolucionando muchísimo el tema de la formación financiera. Aún así, es una de las asignaturas pendientes que existen en la sociedad española. No existe esa formación financiera desde una base, que creo yo que es muy importante, sino que aquella persona que sí que se interesa por ella, lo que hemos ganado es que ya puede encontrarla de una manera fácil. Pero yo creo que todavía falta muchísima formación, quizá a las personas más jóvenes, para que desde una base tengan esa formación y cuando lleguen a ser personas adultas, no se encuentren con las trabas que se encuentran muchísima gente a día de hoy, que a ti te pasará lo mismo que a mí. Habrás hablado con muchísima gente que esa formación no la tiene ni sabe que la puede encontrar. Entonces, hemos evolucionado mucho, pero creo que nos falta muchísimo más todavía por hacer. Sí, sí, especialmente entre los jóvenes. Yo, por ejemplo, puedo contar la anécdota a mi propia hija. Mi hija es doctora en farmacia, trabaja con un equipo de bioquímicos en investigaciones muy avanzadas. Ha trabajado muchos años en Oxford, es decir, su nivel cultural es altísimo. Y el otro día me dice, papá, ¿qué es el PIB? ¿Eso qué es? Todo el mundo habla de que las previsiones que había del famoso PIB ese han sido peores de lo esperado. ¿Y eso qué es? Y es que nadie se lo ha explicado. Imagínate qué nivel educativo está. Y partiendo de ahí, pues no digamos nada a nivel de mercado financiero, pues cómo está también. Nada, nada, nada. Eso ya total. Claro, yo creo que el problema parte de la base, de la educación. O sea, por poner un ejemplo, si una de las asignaturas que diéramos en el colegio, naturales, todas las asignaturas que dan, una de ellas fuera, introducción a la economía, desde una parte muy, un nivel muy bajo, desde pequeñitos. Yo, por ejemplo, mis hijos, tengo dos hijos pequeñitos, y a ellos sí que intento yo, pues explicarles, a su manera, para que lo entiendan. Pero yo creo que la clave sería esa, empezar desde un nivel muy temprano, una edad muy temprana, para que la gente cuando llega a una edad adulta, sepa desenvolverse en el mundo económico, y lo que tú dices, y no digo ya en el mercado financiero. La clave estaría en hacerle una encuesta a los Robin Hood, a ellos también preguntarles si saben lo que es el PIB. Es que me temo que se diga bastante preocupante la contestación, ¿no? Sí. Bueno, te has implicado tanto en el mundo de la formación, que hemos conseguido liarte, para que incluso seas profesor, en el último máster financiero, la sexta edición, con titulación de la Universidad Isabel I. Ya para terminar, pues cuéntanos un poco cómo te sientes, en esta gama de la enseñanza, porque ya la gama un poco alta, de nivel alto para nuestros alumnos. Hombre, yo personalmente agradezco que me hayáis hecho el lío para formar parte de este claustro, porque realmente para mí ha sido una experiencia muy motivadora. Yo siempre he hecho algo de formaciones, en diferentes charlas, webinarios, especios cursos, pero entraré de lleno en este máster, en el cual tú diriges, y obviamente eso también es algo que me llena muchísimo, ver el claustro de profesores en los que estamos en este máster, para mí es impresionante. No sé si existe otro máster en España que tenga esa calidad de profesorado que tiene el máster de Intefi. Por lo tanto, para mí ha sido algo que me ha llenado muchísimo a la hora de poder transmitir una parte de mis conocimientos, en la parte de las opciones, que soy el módulo que yo doy en este máster, pero también ha sido muy enriquecedor, también por la parte de conocer al profesorado, tener trato con los alumnos, para mí ha sido algo que me ha llenado muchísimo a nivel profesional y a nivel profesional. Y repito, me parece que el temario del máster es increíble, el profesorado que hay es espectacular, y a mí realmente si yo no hubiera hecho ningún estudio, yo creo que este sería el máster que elegiría para mi formación. Y además no estás en una asignatura fácil. Exacto. Estoy en la parte complicada, la de las opciones. Que para mí, bueno, siempre hemos cuidado mucho eso en todas las etapas de Intefi, yo las opciones, es el gran reto que nos planteamos en Intefi, las manos fuertes es su mundo, ahí es donde nace todo, la gente está muy equivocada, las cosas no nacen en el spot y nada de eso, nacen en el mercado de opciones. Hasta los Robin Hood dominan las opciones, increíblemente, porque tienen un nivel de formación bastante primario, pero sin embargo el tema de las opciones lo dominan, es ahí donde entran. Los Robin Hood no entran en AMC o entran directamente. ¿Qué va? Compran opciones, Paul. Además a corto plazo, salvajes, con unos parámetros... Sí, cosas que a lo mejor de otra mayoría no harías. Y no es tremendo, ¿no? Y bueno, sin embargo, la mayoría de las personas pues desconocen por completo este mundo y es un tema que en el Master le damos mucho cariño y le dedicamos muchas horas porque creemos que es absolutamente imprescindible porque si no, estamos luchando contra tanques tirándoles piedras y tienen un blindaje que las piedras pues no les va a hacer. No les hacen nada. Bueno, pues nada más, Juan, agradecerte mucho tu colaboración y a partir de ahora pues esperamos contar contigo ya para que nos eches una mano en la redacción de Serenity para estar ya en contacto con nuestros lectores y escuchantes en YouTube y demás en los próximos tiempos. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer.